Lizardo García Zorroza, Guayaquil 1842, político ecuatoriano, fue ministro de Hacienda en 1895 durante la dictadura del general Alfaro. Fue presidente de la República en 1905 y fue derrocado por el general Alfaro en 1906 y se exilió en Costa Rica hasta 1911. El gobierno del presidente ecuatoriano Leonidas Plaza en 1901 a 1905, que había alcanzado la jefatura de la República con el apoyo poco entusiasta de su predecesor Eloy Alfaro, se caracterizó por la continuidad en la línea reformista. Su gestión interna se desarrolló en un clima de relativa paz, aunque en los últimos años de su mandato comenzaron a abrirse grietas en el seno del liberalismo. En las elecciones de 1905, que se celebraron en un tenso clima dentro del partido gobernante, resultó vencedor con el apoyo de Leonidas Plaza, Lizardo García, un empresario triunfador que había hecho fortuna con sus negocios de importaciones y en cuya trayectoria política se mantuvo siempre fiel al partido liberal, al que había apoyado económicamente en numerosas ocasiones. El apoyo de Leonidas Plaza a Lizardo García supuso la ruptura definitiva entre Plaza y Alfaro, de ahí a que el mandato de Lizardo García muy breve quedase marcado por la total desconfianza de Alfaro, quien finalmente dio un golpe de estado el 31 de diciembre de 1905. Unos días después fue definitivamente despuesto el presidente y el hoy Alfaro asumió el mandato del país.